Hola, soy Erika y esto es CoolBoxing. ¿Cansado de limpiar tu casa en todo momento? Deja que la tecnología lo haga por ti. CoolBoxing presenta aspiradora iRobot Roomba 960. Esta aspiradora inteligente cuenta con una potencia de succión cinco veces más fuerte que su versión anterior. Esto sumado a su sistema de limpieza de tres etapas, hace que sea la aspiradora perfecta para la limpieza en casa. Su cepillo de goma no se enreda con el pelo y su filtro de alta eficiencia atrapa hasta el 99% de alérgenos presente en gatos y perros. Viene con repuestos y por si fuera poco, también cuenta con una app que monitorea las funciones y programa rutinas de limpieza personalizadas. Además podrás conectarla con Google Assistant o Alexa e indicarle todo lo que quieras que haga tan solo usando tu voz. Y no te preocupes por la batería. iRobot irá a su estación de carga por sí sola. Esta aspiradora es tan inteligente que cubrirá cada nivel de tu hogar y sabrá cuáles son las zonas más sucias para limpiarlas con mayor profundidad. Además es ideal para quienes tienen una mascota en casa o son alérgicos al polvo. Y si no quieres que transite por algún espacio, solo coloca la pared virtual y no hay más que decir. Tu vida necesita una iRobot. Encuentra este producto en nuestras tiendas o cómpralo sin salir de casa en coolbox.p Nos vemos en el siguiente Cool Boxing.